Hola, desde el humanismo. Reflexionemos. Señor Obama, impida que se construya ese muro. Esto es parafrasear una de las frases más importantes y famosas que pronunció presidente norteamericano alguno ante el muro de Berlín, cuando Ronald Reagan, en frente de las puertas de Brandenburgo, le gritó a Gorbachev, señor Gorbachev, tire ese muro, refiriéndose al muro de la ignominia que dividía las dos Alemanias. Ahora, de una manera altamente contradictoria, en Estados Unidos, con la venia de Obama, se está enturbiando el proceso de la reforma migratoria con la construcción de un muro a lo largo y ancho de toda la frontera y una militarización al respecto. Esto vendría a ser un muro de la ignominia. Vendría a ser un muro del fracaso político, pero ojo, no solo el fracaso político de Estados Unidos. También sería el fracaso político de México. Y quien tiene que decir estas palabras, también tiene que ser el presidente de México. El gobierno mexicano tiene que hacer valer la representación popular de un pueblo que se ve gravemente afectado con lo que está pasando en Estados Unidos. De los más de 11 millones de personas que podrían estar beneficiadas por una reforma migratoria o afectadas, bastante más que la mitad son mexicanos. Y cuando se dice que, no hombre, es que eso es una cosa solo de los gringos y no nos podemos meter por la soberanía. Falso. Ya se dio el Gentleman's Agreement con Japón. Ya se dio los acuerdos con respecto a los braceros con Estados Unidos de parte de México a lo largo de más de una década, en donde hubo acuerdos bilaterales. Y se han dado también acuerdos con Cuba. Que no podemos tener la interlocución suficiente. Nuestro gobierno no se puede poner las pilas para levantar la voz, agudizar el sentido político, los canales de diálogo como para meterse. Porque, aguas, el gran riesgo es que en este juego bicameral pase del Senado a la Casa de Representantes solo la militarización de la frontera, solo las restricciones, pero no ningún beneficio. Y entonces nos quedamos en el peor de los mundos. Militarización, barda, restricciones, y no se resuelve la cuestión migratoria. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias. 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 Gracias.